bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a preparar estas deliciosas papas chorreadas que estoy segura que les van a encantar así que amigos a cocinar se dijo voy a poner un litro de agua y voy a poner mis papas que están a medio pelar voy a agregar también una pizca de sal y las vamos a dejar que se cocine aproximadamente por unos 20 minutos ya por aquí voy a comenzar con la preparación de mi guiso estoy utilizando dos tomates que están grandes vamos a rallarlos por aquí por la parte más grande de nuestro rallador ya listo nuestro tomate vamos a dejarlo reservado y vamos a picar también muy finamente dos tallos de cebolla larga en una sartén ya con aceite vamos a agregar nuestra cebolla que tenemos reservada y también vamos a agregar dos dientes de ajo triturados a las personas que están por aquí viendo mi vídeo y que aún no se ha suscrito quiero invitarlas a que lo hagan a que me de sus comentarios que compartan que para mí es muy importante que lo hagan ya por aquí que nuestra cebolla se ha cristalizado vamos a agregar también el tomate que tenemos reservado por aquí vamos a agregar los condimentos que son de nuestro gusto en esta ocasión estoy agregando un poquito de sal un poquito de caldo y menuzado de carne también paprika y también voy a agregar un poquito de comino mientras que nuestro guiso se va cocinando voy a agregar por aquí una cucharadita pequeña de fécula de maíz y vamos a agregar también un chorrito de leche aproximadamente unas cinco cucharaditas vamos a mezclar muy bien para que no nos vayan a quedar grumos ya que nuestro guiso está listo ya está bien cocinadito vamos a agregar 200 gramos de crema de leche vamos a mezclarlo muy bien y seguido de esto también vamos a agregar la fécula de maíz que teníamos reservada ya que tenemos la contextura deseada ya nuestro guiso está bien espesito vamos a agregar nuestras papas yo en esta ocasión hice cortar las papas en la mitad ya que están demasiado grandes bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado el vídeo de hoy miren que quedaron súper ricas súper provocativas espero que las hagan en su casa que me dejen sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad ades ¡Gracias!